Hermoso vestidito para la niña, le traemos el paso a paso, lo puedes confeccionar de la tela de tu preferencia y del estampado que te guste más. Previamente cortada la tela, la pechera junto con la tela bordada, colocamos al derecho para luego voltear. Pasamos dos giras en esta parte y en esta parte, en ambas pecheras. Es que la parte trasera y la parte delantera hacemos lo mismo. Pasamos costura en el cuello y en las mangas. Lista, ya le pasamos costura a ambas partes, del cuello y la manga. Nos queda de esta manera, muy fácil de realizar. Ahora le vamos a colocar la falda. Este es el forro. La parte de abajo de la pardita. Esta es la parte delantera y la parte trasera. Le pasamos costura a los lados. Y el rojo 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 y el rojo. Y en esta parte, costura alta para ruchar. También vamos a hacer lo mismo con la tela bordada. Pasamos costura a la lateral y el rojo. Listo. Para esto se muestra. Muy fácil de realizar. Colocamos la espina dentro de la otra. Colocamos la espina. Colocamos la fojura. Para que no quede derechita. Colocamos marfilera. Colocamos el centro de esta manera. Costura con costura. Y doblamos de esta manera. Fíjense bien. Para hacer una pequeña abertura de 6 centímetros. Que nos quede bien derechito. Esta va a ser la parte trasera. Listo. Ya cortamos. Ahora vamos a cortar el forro, la tela bordada. Colocamos bien, que quede bien derechito. Y hacemos lo mismo. No lo hicimos igual porque la estampada es más larga. Colocamos la medida hasta donde vamos a cortar. 6 centímetros. Marcamos y cortamos. Hasta aquí. Muy bien. Ahora vamos a pasar costura. Y en esta parte también. Todo alrededor. Listo. Ya le colocamos. Pasamos costura. Ya le vamos a pasar costura. Todavía no le hemos pasado costura en esta parte. Y nos queda así. Vamos a hacer pequeño. Listo. Todavía no le hemos pasado costura en esta parte. Arruchamos el tamaño de la pechera. Ya lo hacemos. Durante la arrucamos. Ahora vamos a colocar la misma medida para pegarla a la pechera. Abrimos la pecherita. Colocamos un extremo de la parte trasera y de la pata. Y la colocamos bien. Y la colocamos bien. En esta parte vamos a hacer centímetro para el lado de su venda. La colocamos así. Pasamos costura todo alrededor. Hasta llegar al final. Ya le pasamos costura. Y oberlo a todo alrededor. Nos queda de esta manera. Muy fácil de realizar el vestido forrado. Hermoso. Espero que ustedes también lo puedan confeccionar. No quedó costura con costura. Ahora vamos a colocar pequeños detalles de los botones. Le pasamos costura en esta parte. Ahora. Con la tela de encaje. Doblamos de esta manera. Dejando un centímetro. Esto es para hacer pequeños ruches a la manga. Pasamos costura en esta parte. Para que quede ruchadito. Te vea bien bonito. Dejando un centímetro. Una más larga que la otra. Para que se vea en detalle. El señalado maricuario. Arruchamos. El tamaño que deseamos. Y la colocamos en la manga. Colocamos la manga de esta manera. Y dejamos un pequeño espacio hacia abajo. La colocamos así. La vamos a colocar en esta parte. No todo la manga. Si no había mitad. Igual que el otro lado. Y pasamos por todo. No todo la manga. Tan de nuevo. Y colocamos. Y luego. Vamos a colocar en esta parte. esta parte es el color azul la parte es el color azul la parte es el color azul por eso nos quedó este preciosísimo vestido para con la parte trasera es muy fácil de avanzar ya lo pasamos a la costurita nos queda hermoso este vestido para las niñas el zapado puede ser rosado o amarillo azul de tu preferencia espero que lo puedan confeccionar no habría sido este proyecto nos vemos en la próxima y 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